El vocabulario que tenés es fantástico. Bueno, gracias, Mirta. Ahí estamos todos a pensar. Obviamente voy contando los casos y trato de que la gente se involucre porque en esta Argentina que tenemos surge un episodio delictivo nuevo que nos conmociona cada día y uno va tapando al otro y lo que ocurre es que a la gente le cuesta seguirle el hilo a lo que son historias tremendas. Ahora estamos todos conmocionados... Con la muerte de Uma, pobrecita. Por el asesinato de Uma Aguilera. Decime, Uma, ¿iba en el auto con el papá? Uma estaba saliendo con el papá de su casa en Lomas de Zamora. La mamá, que es policía federal, estaba cerrando el portón del garage y el papá, que también es policía y que es custodio de Patricia, de la ministra Patricia Bullrich, estaba arrancando. Aparece un auto con cuatro delincuentes, se bajan, los apuntan con un arma, el padre trata de irse de la situación. Aceleró el padre, sí, sí. El padre acelera, tiene a su hijita de nueve años atrás. András, uno se imagina lo que debe haber sentido en ese momento y le disparan a matar por la espalda y con una situación que se viene viendo que es muy cruenta, que es tirarle al que se va casi como si fuera un castigo que imparte el delincuente sobre la víctima. Un castigo, obviamente, totalmente ilegal, pero lo que se ve es, ya no es matarte para robarte, sino como te fuiste, te disparo. Para que veas, para que sepas. Que te iba a matar igual. Que yo te iba a matar o no te iba a matar, pero importa e impongo mi ley. Y lo que se está viendo es que están robando Mirta en la provincia de Buenos Aires a cualquier hora, porque el crimen de UMA fue a las 8 y 48 de la mañana. En cualquier lugar, esto es un barrio de clase media de Loma de Zamora, y roban cualquier cosa. El papá de UMA tenía un 4K, es un auto de clase media que casi no se hace. Pero ellos habían robado un auto. Habían robado un Toyota Corolla tres minutos antes. Enseguida, claro. Lo que pasa, Horacio, es que están robando autos a Manzalva porque hay un crimen organizado en la provincia de Buenos Aires que no se combate, que tiene que ver con los desarmaderos de autos. Roban los autos para desarmaderos. Ahora, ahí tiene que haber una decisión política de no combatir. Quiere decir que Kicillof claramente es responsable de que la provincia de Buenos Aires sea lo que es. ¿Por qué no se combate? Porque uno tiene que pensar que si el crimen organizado no se combate es porque hay parte del poder, entendido como las agencias del Estado, puede ser la policía, pueden ser jueces, pueden ser fiscales, que viven de eso. Y por eso está bien lo que dice José Luis en cuanto a no hay decisión política para ir contra eso que es la madre de los delitos. O sea, si vos tenés armaderos de autos, va a haber chorro que van a salir a buscar autos. Yo escuché a una señora por radio esta mañana que dijo que ella le gritó, no dispares que lleva a la hijita en el auto, ¿cierto? Es una vecina, ¿no? Sí, la mamá de UMA le grita al delincuente. Ah, la mamá de UMA era... Claro, se da cuenta y le dice, no le tires que está mi hija. Está mi hija. Y el delincuente tira igual. El problema madre cuál es? El crimen organizado que no se combate, por complicidad seguramente. Pero además tenés otra cosa que no pueden mirar para otro lado, que es la zona liberada de hecho que hay en muchos puntos de la provincia de Buenos Aires. Porque si delincuentes 8.40 de la mañana andan caminando armados por la calle, roban un auto, un Toyota Corolla de un agenciero, con ese auto robado van a buscar otro auto para robar, que es el auto del papá de UMA. Y nunca aparece un policía. Vos lo que tenés es, no hay nadie en la Municipalidad de Loma de Zamora monitoreando, no hay un solo patrullero dando vueltas por la calle a ver qué pasa. O sea, el Estado no aparece antes, durante ni después.